Bueno, miren, en fin, ya veremos qué pasa con Sabrina, lo que sí pasó con Yorio, el que se llevó a Agapito a las calles de la Ciudad de México para ver cómo la gente daba un grito por México. ¡Ay! ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Ok, la rezaña la calle a celebrar con el pueblo de México el grito de la independencia. ¡Sentimiento, Patrio! ¡Uno, dos, tres! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Va conmigo! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Usted que trabaja tanto! ¡Usted es parte de lo bueno que tiene México! ¡Viva México! ¡Todos los corazones y en todas las ciudades! Pues vámonos para acá adentro. ¡Viva México! ¡Ahí está! ¡Yo me voy con el biberón! ¡Elevió la serenata! ¡La serenata! ¡Bájale el video! ¡Vamos a cantarle a la serenata con un grito de independencia! ¡Viva México! ¡Canta y no llores! ¡Viva México, señores! ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Qué pasaron hombres! ¡No pate! ¡Soyos, soy yo, yo! ¡Algapito! ¡Para la oreja! ¡Aaah! 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 Oye, si te sugiero, se siente orgulloso de ser mi cano y muy asustino nos da algunos contenidos. ¡Aaah!